Me he levantado de buen humor, me he zampado un croissant, un bol de avena, frutos secos y zumo de limón. Pongo la radio y suena una buena canción. Me preparo un café, miro la prensa por internet, últimamente la cosa no pinta nada bien, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene pinta chunga que te cagas, pasando fases como la partida a la Game Boy. Esto huele a caca de vaca. No importa el color, eso da igual, para ellos no eres nada. Mano de obra, eres un simple peón, ¿qué vamos a hacer? No te dejes engañar, tú eres mejor, nada te van a dar. No te creas nada, no dicen la verdad, es así que triste, así nos van. No te景amos la cámara. ¡Gracias! Hay una buena canción. ¡Hastaippo werden. Gracias por ver el video.